Me quedo con boxo, si lo de largo voy a buscar Soy un santiagueño que le quiere cantar ¡Guaracha! Aquí comienza esta banda ¡Y a la mover el país! ¡Vamos, baracheos! ¡A ver, que todos vamos! ¡A la gente de todos los que nos van! ¡A la voz, Luis Rojas! ¡Y la católica, por farol! ¡Y la tanda! ¡Esto es para vos! Soy un santiagueño que le quiere cantar Ritmo de Guaracha, de gris popular Todos con las palmas tienen que acompañar ¡Vamos, guaracheros! ¡Vamos a festejar! Pero si a este ritmo le falta algo más Guiro, tumbadora, coriones y timbal Le pondrán el ritmo que voy a necesitar Ritmo, guaracheros, ritmo para bailar ¡Vamos, guaracheros! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a festejar! Ritmo, contradicción, alegría y canción ¡Vení! ¡Te invito a mi pago! ¡Donde la gente canta! ¡Vení a Santiago! Si quieres bailar, guaracha ¡Guaracha de mis ancianos! ¡Es un ritmo que enloquece! ¡Por eso vivo cantando!